Hoy en Punto Pelota queremos huir de polémicas y plantear una pregunta absolutamente banal. ¿Debe el Barça devolver las Champions que robó en París y Roma? ¿Pero cómo puedes decir eso? La edición de Roma la robaron. ¿Cómo puedes decir eso? Un momento, ahora vamos a callarnos, vamos a callarnos, porque Roncero va a hacer eso de hablar mirando a cámara que da tan mal rollo. No lo interrumpáis, por favor. Gracias, Chusez. Estoy harto del tiquiatraca. Y el que tiene que hacer algo eres tú, Florentino. Y te lo digo, mira donde te dan los ojos. Retira el Madrid de la Champions para darle por saco al Gabachúa del Placerí. Y ya verán, ya verán cuando nos vayamos. La Champions va a valer menos que la Copa Cataluña. Y además, ¿por qué consideramos a la UEFA como una institución? Pero si eso lo que es es una charcutería, que está llena de chorizos, UEFA Lanto. Te voy a sorprender, Roncero, porque Florentino esta misma mañana ha ido a la UEFA a presentar sus denuncias. Y el gol anulado a Higuaín. Y la expulsión injusta de Pepe. Tenga, todas estas pruebas demuestran claramente que hubo robo y estafa en las semifinales de la Champions. Sí, tot això que diu es tan cert com la meva màquina d'escriure invisible. Ahora mateix ho es clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Platinato, hombre! ¿Pero cómo puedes decir eso? Es un platinato en toda regla, como una casa. Atención, atención, porque Florentino no se ha quedado ahí y ha recurrido a instancias superiores. Buenos días, señor juez. Vengo a presentar este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que paralicen la final de Wembley. Uy, no nos va a dar tiempo. Solo quedan 20 días y nosotros vamos a nuestro ritmo. ¿Y no podrían frenar el poder del Barça en la UEFA? Bueno, es muy fácil. Recórtenlo como el Estatuto Catalán. Esto es... ¡Tribunalato! ¡Tribunalato! Señores de la ONU, en el fútbol mundial huele a sufrir. ¡A sufrir! ¡Sí! ¡A sufrir! Y el responsable de todo es... ¡Míster Dáncher! ¡Míster Dáncher Platiní! Que es del Barça. Como Zapatero. Como Sarkozy. Como Obama. Como Bill Laden. Como la abuela de Heidel. Como Pedro Picapiedra. ¿Cómo se llama el de la ONU? ¡Banky Moon! ¡Banky Murato! ¡Banky Murato! ¡Banky Murato! ¡Hombre! ¡Florentino! ¿Pero qué haces vos por acá? ¡Ay, señor, señor! Vengo a implorarte justicia divina... ...para que el Real Madrid... ...vuelva a ganar Copas de Europa como antes. ¿Pero qué decís? ¿Qué decís? ¡El juego por el Madrid es morraca! ¿Lo viste? ¡La cagaste como uriño! ¡Lo que sí que tienen un juego macanudo! ¡Solo del Barcelona! ¡Sí! ¿Lo viste acá? ¡Messi, Xavi y Viete! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Lo viste? ¡Tú eres Dios! ¡Deberías ir con el Real Madrid! ¡Mmm! ¡Ay, señor, señor! ¿Por qué me has abandonado? ¡Pero qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué... ¡Diosarato! ¡Diosarato! ¡Rosero! ¡Rosero, atención, porque todavía quedan instancias superiores! ¡Pero cómo puedes decir eso! ¡Superios a Dios! ¡Pero cómo es eso! ¡Dios! ¡Di Stéfano! ¡Juanito! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hombre! ¡Por algo al Madrid se le llaman los Galácticos! ¡Oh, gran maestro Yoda! ¡Tú que eres sabio! ¡Dime que hay una persecución contra el Madrid! ¡Ganar partido imposible misionera! ¡Comprado árbitro estaba! ¡Conspiración mundial! ¡Claramente hay! ¡Gracias! ¡Alguien me da la razón! ¡Por fin!